Esto que le presento es un resumen de noticias en ferris.com.mx Decirles que el Banco de México lanza una advertencia importante reduce en un punto porcentual su pronóstico de crecimiento para este año 2013 del rango de entre 3 y 4 a uno que es inadmisible entre 2 y 3% esto debido a la desaceleración que se presentó en la primera parte del año con los subejercicios lo que redundaría también en la creación de unos 100.000 empleos menos a lo anteriormente previsto esto lo informa el gobernador de la institución Agustín Carstens quien urgió a los actores políticos a que ya aprueben las reformas estructurales que impulsen el crecimiento ya de una vez y por todas que sea vigoroso, sostenido en nuestro país La operación del acueducto Independencia en Sonora que ha motivado la protesta de la comunidad Yaqui con un bloqueo carretero que lleva, fíjese, 65 días podría ser suspendida en cualquier momento si se demuestra un daño irreparable a la localidad según determina la primera sala de la Suprema Corte no sea lo que se refiera con irreparable al ordenar a la Semarnat y a la Profepa que realicen estudios nuevos de impacto ambiental y una consulta también a la comunidad para evaluar si hay repercusiones eso, irreparables, como se argumenta representantes de las policías comunitarias o sea ciudadanos de Guerrero serán recibidos hoy en gobernación para determinar qué, fíjese nada más qué tipo de armas puede usar la ciudadanía en labores de vigilancia para sus propias comunidades o sea aceptando que no puede el gobierno según anuncia el secretario de gobierno de Guerrero Jesús Martínez mientras el dirigente de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero, Bruno Plácido dice que de ninguna manera su agrupación tiene algún conflicto con el ejército o bien con las autoridades estatales sigue la especulación en medios de comunicación por el caso del presunto dopaje en el fútbol mexicano que aparentemente se trata de un asunto de contaminación alimenticia con clenbuterol y esto mientras comentaristas deportivos se afanan en embarajar nombres de los sospechosos de haber comido carne con clenbuterol sin respetar la disposición de la FIFA que pide esperar concluir los estudios antes de perjudicar a nadie y señalar presuntos responsables sobre todo en este caso hasta donde se sabe que no habría dolo en la forma en la que adquirieron esto que es supuestamente ilegal para la FIFA Amnistía Internacional presentó dramáticas imágenes de satélite que muestran la devastación en la ciudad de Alepo, en Siria a causa de bombardeos indiscriminados de las fuerzas de Bashar al-Assad en una clara violación a los derechos humanos y a los tratados internacionales que protegen a la población civil en conflictos armados una verdadera carnicería un genocidio que ya ha admitido demasiado más de dos años un curioso dato por si estaba usted interesado en cambiar de domicilio un sitio de bienes raíces tasó en 319 millones 800 mil dólares el valor de mercado de la Casa Blanca por si la quiere comprar la residencia oficial del presidente de los Estados Unidos construida en 1792 en un terreno de 7.2 hectáreas 132 habitaciones gimnasio pista para correr invernadero almacén canchas de tenis y desde luego la famosa oficina oval ya ni hablar de la recámara de Lincoln esta en donde se cuenta que Sir Winston Churchill cuando lo invitaban allá a dormir se levantaba dos y hasta tres veces por la noche con su camisón y su gorro y se bajaba a la cocina para ver si le habían dejado una botella de coñac esto que le presento es un resumen de noticias y se la tomaba en ferris.com.mx su casa la casa de la revolución del intelecto manténgase en contacto y se la tomaba